Música Hola a todos, hoy os voy a preparar una ensalada campesina Los ingredientes que necesitamos son Arroz, que ya tengo cocido, un poco de sal, mayonesa, zanahoria rallada agridulce, una remolacha ya cocida, 200 gramos de maíz dulce cocido Y 200 gramos de guisantes también cocidos Ya veréis que receta más facilita, lo que he hecho ha sido poner el arroz en una ensaladera Ahora le voy a añadir el maíz Los guisantes La zanahoria Yo la he comprado en conserva agridulce Pero vosotros podéis echarla natural rallada y quedará también perfecta Y la remolacha, que lo que he hecho ha sido partirla a cuadraditos Si la encontráis así, pues bien, y si la encontráis rallada, pues la echáis rallada y tampoco pasa nada Le voy a poner un poquito de sal Y también le voy a añadir ya directamente los mayones Y ahora lo que voy a hacer es mezclarlo todo muy bien Y una vez que lo tenemos bien mezclado, lo que tenemos que hacer es meterlo en el frigorífico Para que esté bien fresquito a la hora de comerlo Y ya tendríamos lista la ensalada campesina Como veis, una receta muy sencillita Y que os recomiendo que probéis Porque está realmente deliciosa ¡Hasta pronto!